Dímelo mi gente, por acá le habla René, saludito a todos, muchas bendiciones, espero que todos estén bien. Mi gente, miren, esto es un video corto y preciso, es algo rapidito. Esto se lo quiero decir a ustedes porque en realidad, en realidad, mucha gente me pregunta por el FL Studio pirateado, que si lo tengo, que si no lo tengo, que si, por favor, que se los envíe. Y en realidad, en realidad, no vengo con ese plan, ¿ok? Lo que está pasando es que ahora mismo me acaba de llegar un correo electrónico y entré aquí a la página de FL Studio y esto nunca había pasado, cada vez que yo entraba a la página de FL Studio siempre me salía el precio de que el FL Studio cuesta, la versión máxima, cuesta 899 dólares, ¿ok? Y entonces, como estamos en viernes, viernes, viernes negro ahora, tienen esta oferta súper buena, 400 dólares. Primero, antes de seguir hablando de esto, y se los quiero aclarar, yo no estoy recibiendo pagos de nada de esto, ¿ok? Yo no estoy ganando nada ni un peso de esto. A mí FL Studio no me está pagando por esto, ni voy a ganar comisión, nada en lo absoluto. Lo aclaro para que no empiecen los haters a estar comentando y diciendo cosas que no son, ¿ok? Se lo aclaro de una. Esto simplemente lo estoy dejando saber porque si quieren salir de ese problema de que tengo que actualizar el FL Studio, no me funciona, porque ellos siempre están actualizando cada cierto tiempo y la versión anterior no te va a funcionar, te va a dar problemas y problemas y problemas. Ya para que sacas ese problema, es muy sencillo. Oye, 400 dólares, es un dolor fuerte, lo entiendo, pero te va a resolver el problema. Ya con 400 dólares que tú, no es un gasto, es una inversión. Vas a invertir por algo que tú necesitas para producir tus canciones a tus artistas para ganar dinero. Tú estás invirtiendo dinero por algo que te va a generar dinero. Entonces, vuelvo y repito, no estoy vendiendo esto para ganar dinero, yo no voy a ganar nada. Yo no soy afiliado de FL Studio, ni sé en ningún lado aquí de la página que no sé aquí donde dice para afiliarse. Yo no tengo ni idea de eso. Yo simplemente le estoy recomendando para que se compre en el FL Studio este último, porque este trae todo. Yo todavía tengo este de acá, si no me equivoco, creo que tengo este o este, uno de estos dos. Y no tengo todo completo, todavía hay plugins que están en demo. Mi gente, 400 dólares, a diferencia de lo que en realidad cuesta, que es 899, que hace día yo estuve entrando a la página y todavía seguía costando lo mismo. Ahora cuesta 399 solamente hasta el 30 de noviembre. Miren eso, mi gente, miren la diferencia, de 299 a 399. Con todos los plugins incluidos, todos, todos los plugins de FL Studio nativos, todos, todos. No falta nada. El Newton, todos, todos. El Gross Beat, todos. En cambio, bajas el pirateado y te va a durar un par de días, se te va a dañar el programa y no te va a volver a funcionar el programa completo. Eso no te conviene estar usando cosas pirateadas porque te dan problemas. Entonces, mi gente, consíganse esto. Sé que es algo que cuesta, ¿entiendes? Cuesta. Pero mi gente, costaba más. ¿Entiendes? Se los estoy recomendando a ustedes para que se pongan las pilas porque mucha gente a veces entra a mi curso y le salen, tienen problemas con el aprendizaje y es por la razón de que el FL Studio lo tienen pirateado y le da errores, no le quiere abrir un plugin o por esa razón, porque tienen el FL Studio pirateado. Mi gente, compren las cosas originales y más este programa. Lo que es el FL Studio, se los recomiendo. Consíganlo y se los digo, esto les va a servir muchísimo. Para el descuento se están ahorrando un montón de dinero y esto no va a volver a pasar porque FL Studio no hace eso todos los años, ¿ok? FL Studio nunca en mi vida había visto esta oferta. Es la primera vez en mi vida que veo esta oferta. So, mi gente, se las recomiendo. Es decisión de ustedes si quieren comprarlo o no. No es obligado, pero sí les va a servir mucho. Y créanme que se van a sentir más cómodos trabajando con algo original. Yo antes tenía el FL Studio pirateado en el pasado y tuve muchos errores. Se me cerraba el programa, la computadora se me apagaba. Eran un montón de cosas y yo no estoy para esos dolores de cabeza. De verdad que no. Así que, mi gente, para ustedes, aquellos que están hoy en día que no tienen demasiada plata, yo creo que el precio está bastante bueno para lo que en realidad cuesta. Bueno, mi gente, pues eso era todo. Era un videíto cortico para ustedes. Espero que les guste. Si les ha gustado el video, dale un fuerte like, comenta. Y compártelo porque es importante que la gente sepa esta oferta antes de que se acabe. Esto se lo comparto a ustedes como un regalo porque mucha gente estoy seguro que no se lo va a compartir esta información. Es una información que no está en ningún lado ahora mismo. La acaban de sacar. Ahora mismo me acaba de llegar a mi correo. A mí me llegó el correo que si, como ya yo tengo comprado una de estas versiones, por 200 dólares me hacen el upgrade. O sea, que me suben a esta versión porque ya yo tengo comprado una de estas. So, al yo actualizar a esta, me salen 200 porque ya yo tengo comprado el programa. Pero si no lo has comprado, te salen 400 con todo completo. ¿Entiendes? So, yo se lo recomendaría a mi gente que se compren este ya para que tengan todo completo. ¿Ok? Pero si no, bueno mi gente, si no tienen de otra y ya no hay de otra, bueno, tienen que utilizar lo que puedan. Pero nada, recomendándoselo para que salgan ya de eso. Van a tener en su vida un programa que es de por vida. No tienen que estar pagando mensuales. Es un programa que no hay que estar pagando al año. Es una sola paga. Nada más pagas una vez y ya tienes el FL Studio de por vida. Con todos los plugins incluidos que ha habido y por haber. De FL Studio de por vida. Las actualizaciones de FL Studio son de por vida, gratis. Ya después que tú pagas, no tienes que volver a pagar todas las actualizaciones. Los plugins que traigan tampoco tienes que comprarlo. Todo ya viene incluido. Con FL Studio ya si compras esto. Ok mi gente, bueno, eso sería todo. Aquí está la página aquí arriba. Support.imageline.com o entras a imageline.com o buscas en Google y te va a salir. Entras ahí y ahí vas a ver las ofertas entrando aquí donde dice Shop. So mi gente, se los recomiendo. No vuelvo y repito, yo no voy a ganar nada de esto. Lo estoy haciendo de corazón porque sé que ustedes tienen muchos problemas con los programas pirateados. Y con el FL Studio pirateado. Y la mejor opción es que se compren esto ya original para que ya se quiten ese dolor de cabeza encima. Ok. Dicho esto mi gente, nos vemos. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Denle un fuerte like si les gustó. Compartan y comenten. Nos vemos en la próxima. Chao.